Imagen de un homenaje a la dirigente de ETA Belén González Peñalba, en Lazcao. e.m.gogletag.cm Comentarios comentar.gogletag.cm pide que finalice la política de dispersión de los presos de ETA. ETA anuncia que ha iniciado un debate interno sobre su ciclo y función. La banda terrorista ETA ha afirmado que entre los grandes desafíos que tendrá Euskal Herria en los próximos meses y años, 1. de los principales es el de traer a casa a todos los presos, exiliados y deportados. La organización terrorista lo señala así en una nota informativa que ha remitido hoy al diario Gara, cuando queda una semana para la gran movilización convocada en París por los artesanos de la paz, con el objetivo de pedir el acercamiento de estos reclusos a cárceles vascas, la libertad para los internos que sufren enfermedades graves y la aplicación de las libertades condicionales. La nota incluye la agenda de la resolución del conflicto y el anuncio de que Irache Sorzabal y David Playa no sean interlocutores de la organización, después de que ambos hayan sido escogidos, junto a otros seis presos y presas, como la nueva representación de Euskal preso político en colectivo A, EPPK, ETA no considera a ambos idóneos como interlocutores de la banda terrorista teniendo en cuenta que su prioridad será su nueva labor en EPPK y dado que la responsabilidad política de buscar solución a las consecuencias del conflicto está siendo asumida por otros agentes, según indican en la nota como consecuencia del debate realizado por EPPK, ETA tiene interiorizado totalmente que los presos y presas políticos vascos están unidos a ese colectivo, que comparten el proyecto político de la izquierda a Berchale y que desde esa perspectiva harán su aportación al proyecto popular, nacional y de estado de Euskal Herria, continúa la organización terrorista en su comunicado. Añaden que no hace falta siquiera decir que ETA no dirige la actividad de los presos y que éstos no responden a directrices, de la organización también consideran que la sociedad civil ha dado un paso profundizando en el intento de dar salida a las consecuencias del conflicto político y que se está expresando con mucha claridad que la resolución tiene que ser integral además, según ETA, existen ciertos agentes, instituciones y representantes institucionales que están mostrando su compromiso. Para que los derechos de los presos y presas sean respetados al final de la nota, la organización manifiesta que Euskal Herria tendrá grandes desafíos en los próximos meses y años y que uno de los principales será traer a casa a todos los presos, exiliados y deportados, propósito que, dicen, constituye un ingrediente imprescindible para culminar el camino de la libertad te puede interesar google tag.cm google tag.cm relacionados ETA parís doctrina parot noticias relacionada sobrina de desaparecido por ETA pide una comisión para buscar los cuerpos de las víctimas jipuzkoa se apoya en la cultura para romper el miedo a hablar de medio siglo de terrorismo de la banda ETA el fiscal reprocha al ETA arrepentido valentín las artes su falta de colaboración google tag.cm igual outbrain js, lent igual 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 0, tr y, bar script l igual document punto cr barra widgets punto outbrain punto com barra outbrain punto js punto y coma bar target l igual document punto g.